Una cosa era innegable. Dale. A la hora de hacerlo incorrecto, Susy no se iba a quedar corta. Allá me vamos. Este amor está la cura de tu dolor. Hago este llamado para que me entiendas. No tienes que estar sufriendo, ya no estás más a prueba. Un amor moribundo aquí, así lo haremos revivir. Un amor moribundo aquí, así lo haremos revivir. Yo tengo la receta, la fórmula secreta para poner el ritmo en mi corazón. Esta es la medicina, tu tori y la aspirina para el dolor que estuvo en tu corazón. Siento más y más mis párbaros, no necesito que vengan los paramédicos, necesito que me des un electro-york, el hielo de tu calor. Sueños de cariño es lo que me toca, quiero darte yo, respiración boca a boca, y que la camilla sea nuestra camita. Soy una mujer que amante solicita, ¡Ay, hombre! Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un amor en emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. ¡Ay, amigados, este amor! Es de la cura, mi dolor. Hago este llamado para que me entiendas. No tengo que estar sufriendo, ya no estoy más a prueba. Abrázame y dime que me amas. Abrázame y dime que me amas. Quédate. ¡Hey! Y dale alivio a mi alma. Inyectame calma. ¡Ay, amigados, este amor! Es de la cura, tu dolor. Hable este llamado para que me entiendas. No tiene que estar sufriendo, ya no estás más a prueba. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Pará de cantar, ¿eh? Que me desconcentrá.